Cada año os superáis Gloria, guapa, ¿qué tal? Bienvenida a Sevilla El que tú te mereces ¿Has visto? Voy a hacer una foto, por favor ¿Qué te trae por aquí, Gloria? Pues Sikaf, Sikaf, como todos los años Sí, sí, a ver aquí El espectáculo de caballos Gloria, te hemos visto Vamos a cenar con tu padre Que está ya muy bien, ¿no? Se está recuperando De la caída que tuvo, del accidente, está mejor, ¿no? Sí, sí, sí Ya baila y todo, ¿no? Ya torea y todo Nada, muy bien, está ahí, haciendo rehabilitación Con el fisio, todas las semanas, todos los días Y muy bien, a tope Muy bien, ¿y tu hermano José Fernando, qué tal? Y muy bien, también, también, todos muy bien, todos bien Gloria, te quería preguntar Cerca de tu amiga Isa Tú sabes todo lo que se está diciendo Hoy mismo Isa hoy mismo vuelve a la tele Para seguir hablando de aquellas Turculentes historias que ha vivido Al parecer encantora Yo no voy a decir nada, lo siento ¿A ti qué te parece? ¿Tú que has sido amiga de ella? ¿Te puedo poner adelante? Buenas amigas, tampoco No decías Vuestra historia ha tenido algunos paralelismos, ¿verdad Gloria? Pero luego ha sido todo muy diferente No se puede Nada por Dios Lo siento Rodri, no voy a decir nada de ese tema Gracias ¿Tú la apoyas en todo lo que dice? No, no sé ni lo que pasa ni lo que dice Así que no me meto en nada Gracias Bueno, ya dije que si era así Pues que me daba mucha pena Que se curase El tema de la bandera Gloria Lo siento Lo siento Qué sordido todo, ¿no? Lo siento Chao Gracias Rodri Muchas gracias guapa Gracias Rodri Gloria, perdona Que se me había que dar el tintero una preguntilla ¿Qué tal está funcionando tu marca? Pues mira, con Bacus estamos a tope Que es lo único que me interesa y me importa Estamos sacando una colección de invierno muy guay Vamos ahí poco a poco y vamos con retraso, yo lo sé Pero luego nos hace esperar Así que estamos trabajando en ello y estamos muy contentas ¿Cómo definirías el estilo de tu marca? Elegante, atrevido Y yo creo que único Porque es que tiene a veces como una combinación rara y diferente, ¿sabes? Es como atrevido, guay, elegante Como tú, ¿no? Sí ¿El secreto para triunfar en la moda? Confianza y personalidad, creo A ver, que ya está todo inventado, ¿eh? Que a ti te sobran, ¿no? Bueno, yo tengo bastante confianza en mi gusto y en mi estilo Y luego tengo mucha personalidad, creo, a la hora de vestir y de hacer cosas Entonces, voy bien, o sea, estoy tranquila A quien le guste bien y a quien no, pues también, o sea, obviamente se respeta todo ¿La novedad cómo se presenta, Gloria? No lo sé ¿Casita, tranquilo? No sé, voy a disfrutar de Sevilla, de Cicap Y ya te iré contando qué tal A ver si conoces a alguien por aquí, ¿no? ¿Esto día? ¿De qué? Anda allá, Rodrigo ¿Un jinete, un jinete? No, no, no De momento no, no estoy interesado Vale, muy bien Muchas gracias, guapa, ¿eh? Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!